Solito, 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 bigote, bigote, bigote. Oigan, les comentaba que ayer el rey me mandó a decir... ¿El rey? ¿Reinaldito? ¿Reinaldo López, productor? Ah, Reinaldo López. Sí, que el negrito lleva tantos años en hoy que se perfila para hacer el nuevo Chabelo. ¿Qué pasó, cuate? ¿Y qué te digo de mis hermanas? Que las edecanes de Chabelo... Así me decían a mí. No, el gal. Las edecanes de Chabelo. A ver. Vamos a ver las calles. ¿Eso lo dijo Reinaldo López? A ver. ¿Querías volver a ser productor? El papirrín. No, Reinaldo López. ¿Querías volver a ser productor Reinaldo? Estuvo fuerte, ¿eh? Estuvo fuerte. ¡Pero, bueno!